la televidente, lo que significa la información respecto de este programa. Desde hace ya dos meses y medio, la municipalidad viene insistiendo en la resolución de este tema que se viene, la verdad, demorando, entendemos mucho, porque ya para esta altura del año tenemos que tener claro, o tendríamos que tener claro, la posibilidad de que los trabajadores que están comprendidos en este régimen tuvieran ya, bueno, fecha de cobro y demás detalles que son necesarios para saber si son acreedores de ese beneficio. En cuanto a la información que se envió oportunamente al Ministerio como herramienta para que se pudiera determinar los beneficiarios, se ha trabajado en colaboración con los sindicatos, con los sectores empresarios, y la verdad que todos colaboraron, como lo vienen haciendo de hace varios años, de manera oportuna. Lo que sucedió es que el Ministerio, en primer lugar, cambió los parámetros respecto de cuáles eran los requisitos que iban a considerar para la inclusión o no de los beneficiarios en el programa, y está demorada lo que sería el padrón definitivo de beneficiarios. Existe el compromiso por parte de las autoridades nacionales que en esta semana se resuelva el tema de, bueno, la definición de cuáles serían esos requisitos y los padrones definitivos. Así que ni bien nosotros tengamos la posibilidad de tener esa información, de manera inmediata vamos a estar transmitiendo a la comunidad esta situación. De hecho, el primer coro de ser así sería en el mes de enero, porque en teoría, según los regímenes que dispone o sistemas que dispone el Ministerio para, bueno, lo que sería impugnación o algún otro tipo de tema o puntos que haya que aclarar de los padrones, vence esta semana. O sea que están, de alguna manera, digamos, contra el reloj en ese sentido. Así que no creemos que pase un par de días ya la definición de este punto. Así que no saben los requisitos y lo que sí saben ustedes es la cantidad de gente que mandaron el padrón. Si nosotros mandamos entre, bueno, de modo sumar a lo que fue el departamento Concordia, nos pidieron el Ministerio, dada el trabajo que se venían haciendo hace varios años respecto de este régimen, la información también de los departamentos de federación, los departamentos Feliciano y departamento Federal. Si bien en el departamento Federal y Feliciano son pocos los beneficiarios respecto de los otros departamentos, el grueso se concentra en Concordia y el departamento de federación. En ese sentido, en ese momento, nosotros enviamos todo el personal que estaba registrado en todas las empresas que componen el sistema productivo vinculado con la agricultura fundamentalmente, todo el trabajador zafrero.